Quip TV es presentado por American Dealer, donde tu sueño es posible Oney, good to go Melier Insures Melier Insures Melier Insures Cuando quieras, donde quieras, Taxi Quip En este momento estoy en la ciudad de Miami Que solicitaron el servicio Para hacer un traslado muy especial Hacia Orlando y Miami Y me encuentro con el señor Pedro Castillo Aquí estamos Bienvenido a Quip TV Qué maravilla chica Qué maravilla tenerte yo acá Además de conocer de cerca y desde adentro Cómo es todo este mundo de Taxi Quip TV Y te veo y te llevo y te traigo Pedro Castillo El famoso de Maracaibo, Guarená, San Cristóbal y la Colonia Tobar Y la Colonia Tobar Exacto Yo lo estuve practicando pero no pude Ya estamos trabajando en las ciudades de Estados Unidos Orlando Kissimi Lo que no hemos conseguido todavía es la Tobar Colonia No hemos conseguido una tan bonita Pedro, qué tiempo tienes acá en Estados Unidos 16 años voy a cumplir Ya tienes bastante tiempo Cómo no, cómo no Yo quiero refrescar un poquito todo lo que ha sido tu trabajo La gente te conoce con Aditus Sí Cuéntame, qué significa Aditus Aditus es una pieza de la cadena de huesecillos del oído medio Tengo entendido Porque el primer baterista estudiaba medicina, el Ejo Torrino Y estudiando para un examen descubrió ese término que era Aditus Adantrum Entonces le quitaron el Adantrum y le dejaron Aditus solo Y así se quedó en los años 70 ¿Cuántos integrantes eran Aditus? Eran cinco originalmente cuando empezaron en San José de los Altos Cuando yo entré éramos cuatro En 1980, 81 por allí Nos quedamos cuatro hasta que se salió el bajista y nos quedamos tres Qué buenos recuerdos de Aditus para ti Bueno Aditus significa una época muy bonita De mi vida Una escuela Pero fue una escuela interactiva Pues yo aprendí mucho allí Y le dejé también al grupo Unos años increíbles de mi vida en forma de canciones Y llenaste a Venezuela de buena música, de buena vibra Sobre todo de buena vibra Porque se estableció una relación muy curiosa y muy cercana con la gente que nos seguía Exactamente Y creo que ese fue el gancho del grupo Fue la manera como logramos conectar con nuestro público Yo viví algo muy bonito este fin de semana que estuviste en Orlando Que puede vivirlo, observarlo y sentirlo Que es el aprecio que te tiene la gente y la comunidad venezolana El fin de semana tuviste varias presentaciones en Orlando Y tuve la dicha de estar en dos de ellas Salas llenas Sí, qué bueno Hay gente loca al verlos, emocionados Un concierto impecable Una buena vibra con Fran ¿Qué sientes tú al ver a todos estos venezolanos acá en Estados Unidos Y verlos ahí, unirlos y hacerlos recordar viejos momentos? Yo me hice esa pregunta ¿Qué sentirán ellos allá en Tarima que ven a toda la gente ahí tan emocionada? La mayoría de los sentimientos son compartidos con la gente Porque estamos recordando, hay nostalgia por supuesto Pero son momentos de felicidad Son momentos muy gratos donde todos nos sentimos en Venezuela Y esas reuniones, eso es Venezuela Ese es nuestro país, es nuestra gente Es nuestra forma de hacer las cosas, de decir las cosas Es nuestro lenguaje, nuestro código Allí en una sala puede ser pequeña, puede ser grande Pero eso es Venezuela Eso es Venezuela Qué bonito, qué bonito Pedro Y mi amor quedó atrás A unos cuantos kilómetros de este lugar En bodame un chance más Déjame regresar Déjame Cada minuto, cada hora Que pasa Cada momento nos aleja del amor Cada minuto, cada hora Tú me cantarías un pedacito de alguna canción Sí, claro La que te guste Con la que Venezuela te recuerda Bueno, la que más recuerda a la gente Por supuesto por el canto y el coro es Victoria Y después de eso yo diría que Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Tú y yo ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a tener a Pedro Castillo aquí en Queen TV? ¿Verdad? Qué emocionante Ahora Pedro, yo te voy a hacer una pregunta aquí rapidito Tú que vives acá en Estados Unidos ¿Tú tienes carro? Sí, sí, claro Nuestros amigos American Dealer te pueden cambiar a ese carro Te voy a mostrar acá todo lo que tiene American Dealer para ti Vamos a verlo Y aquí estoy en American Dealer en Orlando Traje mi carro porque en American Dealer te reciben el carro Te lo compran Y mi familia creció Y hoy me toca sacar una camioneta ¿Y tú qué esperas? Ven American Dealer en Orlando donde tus sueños se hacen realidad ¿Viste Pedro? Todo lo que tiene American Dealer Que maravilla American Dealer donde tus sueños son posibles Pedro Castillo ¿Qué extrañas de Venezuela? ¿Qué extrañas de Venezuela? Bueno, esa es una pregunta un poco controversial Porque la mayoría de las cosas que extraño no existen Ya no existen Entonces lo que tengo de Venezuela lo tengo aquí Y aquí Exactamente Sí Ya lo tengo dentro de mí Que es lo más importante De verdad que sí Es una buena respuesta Es una buena respuesta Y no solamente eso Sino que Para no extrañarlo Y mi humilde contribución A todo lo que me dio mi país Trato de transmitírselo a mis hijos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vamos a ir a disfrutar de tu música Aquí está la ventana de Quick TV Para que la gente te siga Bueno pues El 90% de las cosas que estoy haciendo por estos tiempos Las estoy haciendo con Frank La gente ve que Frank y yo estamos haciendo cosas juntos Entonces lo ubican a él por Instagram o a mí Y entonces cuadran con cualquiera de los dos Y entonces si me llaman a mí Este me dicen Mira Tengo aquí Quiero hacer algo para los venezolanos En Minnesota Este Ah chévere vale Qué día quieres Bueno por allá por julio Ah ok Y tú crees que le puedes decir a Frank Y entonces le llaman a Frank O llaman a Frank Y le dicen Tú crees que le puedes decir a Pedro Y así vamos armando Y tú ya sabes a quién vas a llamar Para que te lleven a Minesota Ah no no Pero por supuesto Taxi Quick de directo Pedro mira Ya estamos llegando a tu lugar de destino Acá en Quick TV Tenemos una dinámica Voy a hacer cuatro preguntas No me puedes repetir la respuesta Ni me puedes contestar Ni con sí Ni con no Si tú pierdes Tienes que pagar las millas De este servicio Que es desde Orlando Miami Te va a salir bastante costoso Ok Y si no Pues yo te llevo gratis Voy a prepararse ¿Estás preparado? Creo ¿Y el bolsillo está preparado? Creo ¿Aceptas tarjetas? No Efectivo Empezamos ¿Estás casado? Rapidito Por segunda vez Por segunda vez ¿Estás asustado? Estoy ¿Asustado? Pocas veces ¿Me dijiste que no puedo decir sí o no? No 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 La que me tiene la repa Tú vas a mí ¿Tienes hambre? A esta hora Normalmente A la una Tengo hambre Tengo un poquito de hambre ¿Te gusta la arepa? La arepa No falta En mi vida Nunca Todos los lunes En la noche En mi casa Se come arepa Por lo menos Por lo menos Los lunes En la noche Llegó gratis Pedro Castillo A Miami No, no, no No más te harían eso Mi amor Muchas gracias Aquí está la ventana De Quick TV Para que le des un saludo A toda la comunidad venezolana Gracias por viajar Pues a través de Quick TV Y su Y su empresa matriz Taxi Quick Desde acá Pues le envío un saludo Y ojalá Tengan El placer De Estar aquí En estas cámaras De Taxi Quick Y salir por Quick TV Y conversar acá Con Emily Porque se pasa un rato Sumamente agradable Gracias mi amor Saludos a todos ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja Del amor Cada minuto Cada hora ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja Del amor Quick TV Fue presentado por American Dealer Donde tu sueño Es posible Onei Good to go Melier Insures Si Mi Es��겠습니다 S V Es visible T Si Jesús